¿Qué es la relación de los marcos y el espectador? Entre las actividades que hace el museo en su vida diaria, hoy como hace casi dos siglos, todo lo que genera el marco es muy importante porque el marco es un elemento fundamental no solamente de protección de la pintura sino porque concentra, un marco cierra y al mismo tiempo abre para facilitar la mirada del espectador. Además tienen como misión proporcionar luz, una luz, una luz rebotada a la superficie pintada. Ese mundo que ha desarrollado el artista en unas medidas determinadas, esa luz viene arrojada, viene rebotada por la superficie del marco. Un marco tiende a convertir en imagen todo lo que se vea a su través, por ejemplo, aquí se convertiría en un bodegón. Y entonces lo curioso es que el marco, que no se debe mirar pero se ve, debe establecer una relación con el espectador muy sutil. De alguna manera reclama la atención pero una vez reclamada debe desaparecer para ayudar a verter la mirada hacia aquello que delimita. Para mí, la pintura viene primero, pero el frame es vitalmente importante en entender la pintura y en mirar la pintura y en tratar de estudiar y apreciar. Así que siempre, 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 yo veo la pintura primero y luego veo el frame. Pero es el frame que es realmente esencial para nuestra comprensión y apreciación de la pintura. Tenemos que decir que ha habido una falta de estudio específico sobre el marco en concreto. Esto nos genera una problemática a la hora de analizar el marco como esa fuente de información histórica que es. Otro problema importante, lógicamente, es saber si es coetáneo a la obra o no es coetáneo. El frame fue muy often diseñado y completado antes de que la pintura fue pintada, entonces la pintura ha llegado. Creo que la pintura tiene una especie de supremacía, el frame tiene una especie de supremacía en una manera en que es totalmente asociado con la comisión de la pintura. El Monasterio de las Descazas Reales de Madrid, al ser una fundación real, en donde las religiosas eran todas de la familia real o de la nobleza, llegaban regalos muy importantes y muchos de ellos eran marcos. Esto hace que nos encontremos con una variedad realmente increíble. No hablamos solo de marcos de madera, sino también de marcos de cristal, de carey, de nácar, de metales, lo que hace de esta colección un conjunto realmente interesante para el estudio de la historia del marco. El interés histórico por los marcos de las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado es relativamente reciente, de manera que nos hemos encontrado con unas colecciones cuyos marcos no responden a la enmarcación original dada por los artistas, sino que ha sido cambiada en época moderna. En el caso del siglo XIX tenemos, en bastantes casos, las aportaciones gráficas, los documentos gráficos, que nos enseñan cómo los artistas eligieron unas determinadas molduras para poner sus marcos, para que figuraran en las exposiciones nacionales, para que figuraran, en fin, en su destino último, que se pensaba que fuera un museo. Es decir, este testimonio es de enorme valor. Imagínense ustedes lo que hubiera supuesto que tuviéramos un testimonio, un documento fidedigno de cómo Velázquez enmarcó las Meninas o cómo lo quiso tener marcado Felipe IV en el Alcázar de Madrid. En muchos casos nos hemos llevado la sorpresa de encontrarnos no solamente la documentación de la imagen original del marco elegido o diseñado por el artista para que su cuadro fuera visto por el público, sino en algunas ocasiones también nos hemos dado cuenta de cómo el propio marco aporta un elemento de interpretación iconográfica al cuadro. Once the whole question of frames and their conservation and importance begins to develop, or has done now, this will become a very productive and important part of any institution, any museum. We've just completed cataloguing the Yale Centre for British Art Collection. The Frick Collection are also very studiously cataloguing their collection in a major programme. So is the Rijksmuseum, the Louvre and the John Soans Museums. So more and more museums are putting their frames online, which is an admirable thing. I think you will find that there will be donors who will contribute to this area because the impact of the frame is so substantial and can be so well demonstrated that it is a very fine way of engaging outsiders to contribute to plans. La participación de diversos especialistas extranjeros y nacionales en actividades y simposiums sobre la conservación y restauración del marco, la dotación humana de profesionales de alto nivel que contamos actualmente en el Museo del Prado y finalmente la conclusión de las obras de los talleres de restauración de marcos que finalizó aproximadamente hace cuatro años, hace que la conservación y restauración de marcos hoy en día en el museo se pueda estar haciendo de una manera que permite aprender con cada intervención. Es lo mejor que podemos decir de una restauración, que nos permite aprender. En la construcción de un marco de época tenemos que siempre tener en cuenta principalmente el soporte, es decir, la moldura que a veces puede ser tallada, puede tener decoraciones talladas o puede ser lisa. Es una elaboración compleja, un marco requiere una preparación en la madera, la talla requiere varias capas de yeso, requiere varias capas de bol, amarillo, rojo, requiere también el dorado y un acabado que es fundamental, que sería la pátina, patinarlo, es decir, que el oro va emigrando para que no destaque, destelle demasiado, no saque demasiadas luces y no altere y repercuta negativamente en la obra, con lo cual tendríamos que ser muy escrupulosos en no tomar atajos. Ese es uno de los principales peligros y eso va a repercutir siempre en el acabado, en el producto final, en la calidad del producto final. Los marcos nos cuentan, nos hablan, nos dan muchísima información. El espectador, el visitante del Prado es conocedor de la gran tarea que la restauración de pinturas tiene, pero queremos llamar la atención sobre cómo hay también una enorme actividad en torno al marco.